El actor egipcio Omar Sharif, protagonista de películas como Lorenz de Arabia y Doctor Zivago, murió a los 83 años de un infarto en un hospital del Cairo. Recientemente se había confirmado que el legendario actor sufría de Alzheimer. Nacido en Alejandría en 1932 con el nombre de Miguel Dimitri Yaloud, el actor empezó en el cine en el año 1954. En poco más de 6 años filmó 18 películas seguidas y cuando el equipo de David Lean llegó en 1962 a Egipto a rodar parte de Lorenz de Arabia, allí estaba Sharif para encarnar al Jerife Ali, personaje conseguido por su perfecto inglés. Por ese drama ganó un globo de oro y su única candidatura al Oscar. Su segundo globo de oro le llegó con Doctor Zivago. Gracias a su físico realizó bastantes personajes históricos como el Che Guevara, el zar Nicolás II y Jensis Khan. Su único César, el gran galardón del cine francés, lo ganó con el señor Ibrahim y las flores del Corán en 2003, película que le recuperó para las nuevas generaciones. Sharif hablaba un español preciso. Cuando ganó algo de dinero llevó a su familia a Madrid y hasta la muerte de su madre en 1998, el intérprete pasaba largas temporadas en España. El actor vivió siempre en hoteles, con pocas posesiones y hasta el 2006, como buen jugador apasionado, se movía de torneo en torneo de bridge. Nacido cristiano, se convirtió al islam para casarse. Sharif hablaba mucho sobre el entendimiento entre religiones y al final se definía como ateo. Entre sus últimos grandes éxitos figura el señor Ibrahim y las flores del Corán. En total, rodó más de 100 películas de Hollywood. Gracias por ver la atención. Gracias por ver el video.